Yo soy muy hombre, y mi hijo y mi nieto también. Porque con los programas de salud del Estado, hoy todos podemos ser muy hombres, responsables, que previenen enfermedades y planifican bien su futuro. Con más de 500 mil hombres beneficiados de octubre 2009 a junio 2010, por el Programa Integral de Salud del Hombre, el Gobierno de Nuevo León trabaja por tu salud. Infórmate en la red estatal de hospitales y centros de salud. Es gratuito. Nuevo León Unido. Gobierno para todos.